Que Singapur es la ciudad más cara del mundo Que Singapur tiene la piscina más alta del planeta Que Singapur parece la ciudad del futuro O que en Singapur puedes ir preso por mascar chicle, orinarte en un ascensor o por no bajar la cadena del baño Una isla, una ciudad y un país todo en un mismo territorio Hoy desde uno de los lugares más impresionantes del mundo Se vienen conmigo y me acompañan a conocer Singapur Venir a Singapur significa quedarte impresionado a cada segundo con cada cosa que vas a ver Desde su organización, la gente y su multiculturalidad, su pulcritud, los edificios, en fin, todo Para mi que nació en Latinoamérica, Singapur es algo totalmente distinto y creo que por eso siempre quise conocerla Apenas es nuestro primer día y yo estoy super emocionado Ahora vamos a ir a conocer el metro que me dijeron que es la mejor forma de recorrer la ciudad Y nos vamos a ver lo mejor de Singapur El metro de Singapur y en general el transporte público es organizado y muy fácil de usar Apenas entramos a la estación lo primero que hacemos es comprar una tarjeta recargable que nos sirve para todo el sistema de transporte A mi me tocó esta vez Spiderman y tuve suerte porque por allí vi varias Hello Kitty Muchachos, algo que es cierto y que la mayor intriga sobre Singapur es lo estrictos que son en el país y la cantidad de reglas y normas que tienen Nada más caminar un poquito por aquí por el metro y comprobamos que no es un mito Los prohíben desde cosas comunes por cuestiones de seguridad hasta cosas como no hablar Imagínense que van con un amigo o acompañado y no deberían hablar entre ustedes Y hablar por teléfono también está prohibido Y estoy muy seguro que aquí sí se cumplen las reglas porque ya varias veces he visto grupos de policía Y no más entrar me llamó la atención la cantidad de cámaras que hay por todos lados El metro es surrealista, todo se ve super nuevo y además que nunca se siente el caos pese a que hay mucha gente porque todos como que van muy organizados Yo acabo de entrar a uno de los baños públicos y quedé impresionado de lo limpio que estaban Así que el transporte público de Singapur está excelente y lo más importante es que te llevas a cualquier lugar de la ciudad super rápido Caminar en Singapur es lo máximo porque la ciudad está muy bien organizada, señalada y además que hay muchos pasos peatonales Lo único que el clima aquí sí que es muy húmedo, te va a hacer sudar un montón Singapur tiene una sola estación todo el año que es verano, verano puro y duro con lluvia y sol lo que la hace tan húmeda A mí me recuerda un poquito a ciudades como Panamá o Miami, casi casi el clima de esas ciudades Pero bueno, hablando de clima, aprovechando que ha sido muy bueno, vamos a ir a conocer uno de los emblemas de esta ciudad El merlón de Singapur es una criatura mítica que tiene la cabeza de un león y el cuerpo de un pez Es el símbolo más famoso que representa Singapur y es un destino obligado si estás de visita por el país Este merlón que vemos hoy aquí solo tiene algunos años porque al original en 2009 le cayó un rayo que le partió la cabeza en dos Y pues les tocó reconstruirlo completo Aquí al merlón todos venimos a tomar la típica foto haciendo alguna pose que cuadre con la famosa fuente Y muchachos, yo por más que intenté e hice el ridículo, ninguna me salió tan tan bien Para visitar el merlón de Singapur te recomiendo venir antes del atardecer Que aunque hay mucha gente siempre hay chance de tomarse la foto Y lo mejor, que desde aquí mismo tienes la oportunidad de ver el show de luces en la noche Que es un espectáculo increíble que no te puedes ir sin ver Una de las cosas que más llama la atención al estar en Singapur es su multiculturalidad Aquí puedes ver la convivencia de diferentes razas y culturas, todas en paz y en una misma ciudad Para que se hagan una idea, Singapur tiene cuatro idiomas oficiales El inglés, el tamil, el malayo y el chino Así que se puede imaginar lo diversa que es Vamos a conocer esos barrios culturales y empecemos por el campeón que me contaron que es Chinatown Chinatown es probablemente el barrio más famoso de Singapur Y como en todo Chinatown, aquí también abundan las tiendas y las farmacias tradicionales Es el lugar perfecto para comprar el souvenir de Singapur Y lo que sea que se te ocurra, lo vas a conseguir acá Y para quienes son como yo y les gusta el regateo y la rebaja Señores, pidan su descuento porque lo consiguen El Chinatown de Singapur es diferente al resto de los Chinatown en el mundo Porque aquí no hay ni caos, ni olores fuertes, ni desorden Y es que esto es una simple muestra de cómo en Singapur todo está limpio y cuidado hasta el extremo Aquí en Chinatown también se come Y se come barato, cosa que es difícil en Singapur En cualquier ricosito de comida de las Mid Street se puede cenar aceptablemente con solo 10 dólares de Singapur Y en los puesticos de comida callejera puedes comerte algo hasta con 5 dólares Yo probé varios sitios y la verdad que estaban muy muy buenos Terminamos aquí y nos vamos a recorrer el barrio árabe y el barrio hindú Aquí estamos entrando a un sitio a tomarme algo y así aprovecho, me siento, descanso Y también les cuento las 4 cosas que más me llamaron la atención de Singapur Número 1, los chicles están totalmente prohibidos acá en Singapur Parece mentira pero es tan cierto como que no puedes comprar chicles en ningún lado No existen los chicles acá, están prohibidos y existe una multa de hasta 5 mil dólares Para los viajeros que intenten traer chicles de contrabando Número 2, si es que precisamente haces del número 2 y no bajas la cadena, prepárate para una multa Esta no sé si pensar si es graciosa o absurda, pero el punto es que aquí en Singapur Si vas al baño, haces del número 2 y te vas sin bajar la cadena Puedes llevarte una multa de hasta mil dólares Número 3, los ascensores en Singapur tienen detectores de orines Esta es otra que yo no entendía, pero básicamente es que cuando se orina en un ascensor Las puertas automáticamente se cierran hasta que llega la policía Así que además de la multa, imagínate la vergüenza Número 4, que no se te ocurra por ningún motivo botar basura en las calles de Singapur La ciudad es pulcra, aquí por tirar un papelito a la calle, por más mínimo que sea Te puede costar a la primera 2 mil, a la segunda 4 mil, a la tercera 10 mil dólares de multa Y puede llegar a ser tan extremo que te pongas a barrer en las calles con un cartel que diga Soy una basura Y tengan sentido o no todas estas medidas, lo cierto es que le han dado a Singapur El título de la ciudad más limpia de todo el sudeste asiático Gardens by the Bay o Jardines de la Bahía es otro de los imperdibles de Singapur Este lugar está realmente impresionante Y pese a que muchos creen que solo para quienes les gusta la naturaleza Yo opino que cualquiera disfrutaría caminar por aquí Además que está genial porque el acceso a toda esta área es completamente gratis Parece un jardín futurista como el mundo de Avatar, está increíble Y además que no tiene pérdida porque está justo detrás de esos monstruos de edificio Que mañana vamos a visitar Por ahora vamos a caminar un rato y conociéndonos a perdernos un poco acá en estos jardines Gardens by the Bay es un parque inmenso, fue inaugurado en el 2012 y mide más de 100 hectáreas Este lugar está reconocido como uno de los parques más fascinantes del mundo Es como un pulmón verde futurista que solo se puede imaginar en una ciudad como Singapur Entrar es gratuito y podemos recorrer varios lagos y diferentes áreas del parque Y ver desde abajo los super trijos super árboles que son la atracción principal de estos jardines Y que son todo un espectáculo El parque tiene diferentes áreas a las que podemos acceder comprando entradas Yo pagué 12 dólares de Singapur para que conozcamos el Cloud Forest Que es la que más me interesa que visitemos Este lugar es increíble, es como un bosque incluyendo una cascada de 30 metros de altura Que ya al verlo por fuera me pareció una maravilla pero por dentro me ha dejado sin palabras Tiene una variedad de plantas que impresiona y la temperatura sientes como cambia con solo entrar Aquí hace frío y creo que es por su sistema de riego De verdad que monstruoso lo que construye esta gente, no hay palabras Y ahora a lo que vinimos Vamos a conocer el mirador de los super trijos super árboles Que es una de las mejores experiencias en Singapur Subir a este observatorio es una experiencia única La entrada cuesta 10 dólares y nos da acceso a caminar por esta pasarela Que nos permite tener unas vistas increíbles del jardín y de la skyline de Singapur Lo mejor hacerlo en la tarde para tener este espectáculo de atardecer Y aquí voy a esperar hasta la noche a ver qué tal el show de luces Muchachos como ven se tienen que venir para acá al atardecer La vista está impagable, esto no tiene precio, está increíble Y honestamente vale mucho la pena Así que se vienen a las 5 de la tarde, recorren el resto de los jardines Y reciben el atardecer de aquí que es una experiencia que honestamente no van a olvidar ¡Suscríbete al canal! ¡Hola Leo! Bienvenido a Singapur Gente tenemos hambre y aquí en Singapur la mejor opción y la más típica Siempre es un buen mercado de comida callejera asiática Vamos a ir a la pasar marca que tienen todo tipo de comida Y si estás en Singapur es una parada obligatoria La Upasat es un mercadito que queda ubicado en pleno centro financiero de Singapur Y que está abierto a las 24 horas del día Tiene una estructura muy llamativa Venir acá es imprescindible porque es un lugar que regonea todo tipo de comida asiática Y tiene muy buenos precios El mercado se la pasa lleno Yo quería comer en un coreano pero nos tocara ir más tarde a otro porque el de aquí está full Mi segunda opción es un chino Nosotros pedimos un plato de arroz, camarones y pollo tempura Que solo costó 5 dólares de Singapur Y mi favorita es la cerveza Thai que la grande cuesta 3 dólares Si te vienes a Singapur algo que tienes que hacer sí o sí está obligado es comerte unas de estas parrillas coreanas Que están buenísimas y además que no vas a tener excusas porque las venden por todas partes Venir al barrio coreano en Singapur para probar un barbecue es lo máximo Los restaurantes te hacen sentir como si estuvieras en Corea Te atienden súper bien y se comen muy rico Yo pedí una degustación que básicamente trae de todo Aquí la pasas súper bien mientras escuchas y ves su típico K-Pop en todos los televisores Algo que te recomiendo probar es su popular Sohu Que es una bebida muy parecida al vodka Yo diría que un poquito más fuerte pero que está muy buena Ya aquí terminamos con la comida y quedamos muy 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 llenos Todo estaba demasiado bueno así que como se los dije tienen que venir para acá Yo estoy muy cansado, me voy a ir al hotel muchachos El día de hoy termina pero esta apenas empieza Mañana nos llevo a conocer muchísimo más de Singapur Buenos días gente, aquí en Singapur es un poquito temprano Yo me estaba preparando para subir al gimnasio porque aquí se come demasiado Y algo tenemos que hacer Pero antes de subir vamos a hacer el room tour Ustedes saben, una parada obligatoria a conocer el hotel donde nos estamos quedando Este hotel se llama The Clan, queda en pleno centro financiero y tiene como una temática china moderna Justo hoy se los muestro porque nos toca hacer el checado y de aquí nos vamos a otro hotel Subimos y yo lo primero en lo que me fijo es en la vista que tenemos Vamos a ver Miren que bonita Singapur, aunque el día está nublado, muy bonita Esta es la habitación, mide 24 metros cuadrados y créanme que esto es inmenso para la mayoría de las ofertas aquí en Singapur Porque conseguir un hotel a buen precio y que la habitación no sea tan pequeña no es tan fácil Y detallitos no puedo negar que piensan en todo, miren Tienen las pantuflas, el televisor es inmenso Hasta un paraguas te dejan, miren, esto es una sombrilla Y estas cosas de los amenities también, te dejan tu café, son unas galletitas, te dejan tus tazas Estas manzanas me las robé yo de otro sitio así que no son de acá Una de las cosas que más me gusta es que puedes hacer esto de cerrar acá Y ves, prácticamente la habitación te queda dividida Ahora vamos a enseñarles la parte del baño que es súper raro porque es como el recibo más baño Aquí ellos nos colocan los amenities que como les dije, el hotel de verdad está completamente lleno de detalles Porque cuidan muchísimo este tipo de cosas Aquí el saludo del tonto que no puede faltar Esta es la puerta y aquí detrás tengo escondido a mi acompañante Se los voy a presentar Este señor es la estrella del hotel y yo diría que tiene hasta vida porque a veces pone música Él se abre solo ¿Qué tal? Dice que se llama Toto y bueno, creo que no hace falta explicar mucho el control Porque es bastante gráfico, pero básicamente tiene para ajustar la dirección Si quieres, donde quieras que te ve Tiene como un secador que te seca tus partes y también tiene para personalizarlo Y la temperatura tanto del agua como del asiento Está tibiecito, casi caliente Por allá tiene los controles de la música y más cosas Miren Ajá, se armó la rumba en el baño Vamos a salir de aquí Muchachos, esa es toda la parte de acá de la habitación Vamos a subir y les muestro el hotel Y también les muestro un poquito de lobby Y les muestro la piscina que está increíble Miren, Toto está hablando Muchachos, y llegamos a la piscina Como ven tiene muy buena vista Es casi 360 Me voy a acercar para que vean un poquito más La vista está genial La piscina está bien grande Ahora vamos a caminar hasta el jacuzzi Por acá está y debe estar bien caliente Porque ya de por sí hace calor Y ahora los voy a llevar al gimnasio Este es el gimnasio y está genial Porque es súper amplio y es muy cómodo Para ser un hotel pequeño Es bastante grande y tiene todo lo necesario Y lo mejor es entrar aquí con estas vistas de Singapur Muchachos, este es el hotel Yo estoy aquí pensando y meditando A ver qué tanto ejercicio voy a hacer Porque tengo demasiada pereza Pero bueno, eso no importa Se quedan conmigo Porque en un ratito los llevo a ver Una de las zonas más increíbles de Singapur Buenos días gente Hoy estamos en el Marina Bay Sense Que es uno de los hoteles más famosos del mundo Y también una de las principales atracciones turísticas de Singapur Tantas cosas que decir de este hotel Pero apenas estamos llegando El Chequín se ve súper largo Hay un gentío esperando para la fila Así que nos va a tocar esperar Retiramos nuestras llaves Y subimos a conocer la habitación Venir al hotel Marina Bay Sense Es un sueño y un privilegio Porque este es uno de los hoteles más famosos del mundo Y es el hotel más caro de Singapur Nosotros organizamos el presupuesto Para quedarnos solo un día Pero llegamos temprano Y vamos a disfrutarlo De entrada y tengo que decirlo La experiencia del Chequín Es una de las peores experiencias Que he tenido en mi vida Es súper impersonal Además que me parece absurdo Que tengan tanto staff desocupado Y tienen solo a dos atendiendo a todo el mundo Además que es un hotel bastante caro Así que debería ser muchísimo mejor Para lo que están ofreciendo Pero bueno Vamos a subir a conocer las habitaciones Y las atracciones del hotel Que estoy más que seguro Que es la parte positiva Llegamos Vamos a abrir a ver qué tal Encendemos las luces por acá Wow Se abren las cortinas solas Como evitamos No ir primero a chequear la vista De verdad que sin palabras Qué belleza esta vista Qué suerte estar aquí Qué bonito Qué bonito Singapur Pensar que ayer estábamos allí abajo Y bueno Si nos da tiempo Vamos a regresar Qué belleza Pero ahora sí Vamos a revisar A ver qué tal la habitación La habitación mide 39 metros Y se siente súper amplia Mucho más grande Que en el hotel anterior Pero bueno Teniendo en cuenta Que hospedarse aquí En Marina Bay Cents Cuesta mínimo 600 dólares La noche No se puede esperar menos Está llena de detalles Muy bonitos Y lo que más me gusta Es este televisor Que es inmenso Y dan ganas de quedarse A ver películas También tiene su área de trabajo Y vamos a ver el resto Por aquí está la cafetera Con sus cápsulas Acá nos dejaron Algunos snacks Y más café Por aquí está el minibar Este es el closet Aquí está la caja fuerte Esto es el secador de pelo Aquí están unas bolsas Para la ropa sucia Y esto es para lustrar O pulir zapatos Pero en mi caso Esto es una pérdida total Porque esos son Los zapatos deportivos Acá en el closet Está la bata de baño Y por aquí está Una linterna Caminemos al baño Se ve grande Está bonito Veamos sobre el tocador Vamos a abrir los amenities A ver que nos dejaron Esto es un peine Y esto es un dental kit Que asumo que es un cepillo de dientes Vamos a abrir esto Con una sola mano Es la sutilaza Que me caracteriza Si es un cepillo de dientes Y su crema También me gusta Porque todos los ítems De aseo personal Son de Roberto Cavalli Que sin hacer publicidad Están geniales Aquí se me llevó una decepción Yo pensaba que este teléfono Desde lejos Pensé que era el control Del váter Pero no Esto es a la antigua Así que extrañaremos A la anterior Y ustedes saben Que yo solo pienso en comida Apenas llegué a pedir servicio A ver qué tal Ya llegó Pedí el servicio Porque tengo mucha hambre Y comiendo aquí Ahorramos tiempo Y para probar Y ver qué tan caro es Tenemos frutas Por aquí se supone que A ver Ajá Aquí están Unos huevos Con jamón Con jamón y papas Y bueno Me parece completo Porque nos mandaron Mermeladas Y pancito Y pues es de esperárselo caro Aunque para hacer Singapur Y precisamente este hotel No sorprende tanto La cuenta salió en 58 dólares Bueno muchachos Ya conocemos la habitación Terminamos acá en el baño Está bien bien chula No tengo nada de que quejarme Pero ahora me voy a cambiar Súper rápido Porque les voy a mostrar La atracción principal del hotel Estoy súper ansioso Así que me cambio rápido Y subimos Mi gente Bienvenidos a la piscina O alberca Más alta En el planeta Esto está Wow Yo no tengo palabras Para describir esta vista Estoy súper agradecido De estar aquí Vamos a entrar Y disfrutar del atardecer Acá La piscina del Marina Bay Sands Es la estrella de este hotel Y yo diría que en general La estrella de Singapur Muchachos Estar aquí es una experiencia increíble Y no se puede negar Que vale la pena Son nada más y nada menos Que 150 metros de construcción A 200 metros de altura Y tiene como forma De un barco portaaviones Es impresionante Al estar aquí entendemos Por qué es considerada Una de las mejores piscinas del mundo Hay mucho que recorrer Y más cosas en este hotel Pero honestamente Yo decido quedarme aquí Con estas vistas increíbles De la ciudad de Singapur Durante el atardecer Y el resto de la noche Porque sé que esta es una De esas experiencias Que se viven una sola vez En la vida Sachos y yo desde acá Desde la piscina más alta del planeta Voy a despedir este video Me encantó verles grabado este vlog Y mostrarles lo mejor de Singapur Ustedes ya saben Me dejan los comentarios Y sugerencias aquí abajo Que con mucho cariño Siempre se los respondo Y nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!